En el Centro Comercial Parque Caldas, acá a la salida o a la entrada del parqueadero, está Fragma Salud. ¡Acompáñenos! Daniel es el propietario de Fragma Salud. Daniel, mucho gusto Marcialo Mejía. ¿Cómo estás? Daniel, descríbenos tu negocio. ¿Qué servicios prestan acá en este bonito salón de belleza? En Fragma Salud prestamos varios servicios, servicios de barbería, maquillajes y peinados, trabajamos todo el tema de la colorimetría con nuestras clientas y manejamos un gran campo en cuanto al tema del color con las mujeres y un servicio también muy amplio con el tema de los hombres. Yo creo que hoy en día la vivencia en redes sociales, manejar un campo como amplia la red social, como un apoyo en una iniciativa de redes. De redes, excelente. Bueno, ya saben, barbería, peluquería, maquillaje. Acá en el Centro Comercial Parque Caldas con Daniel. Venga, Daniel, usted tiene otro negocio, ¿no es cierto? Háblenos rápidamente de eso. Tenemos una empresa de eventos que se basa también acerca de eventos sociales, matrimonios, bodas, 15 años, bautizos y también tenemos una página donde nos puedes encontrar. ¿Cómo se llama? Daniel Carvajal, Event Planeta. Bueno, ya saben, no solamente toda la parte de belleza, sino también toda la parte de eventos con Daniel. Daniel, muchas gracias. Te felicito por tu negocio. Centro Comercial Parque Caldas. Acá nos espera Daniel. Chao, chao. Feliz tarde.